Nadie es inmune a sus sabrosos encantos. Nadie más que yo. Pero estás seguro. ¿Acaso esto te parece inseguro? No. Bien, ahora ve a correr la voz. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue viva! ¡Qué deliciosa! ¡Cuántos años de espaldiciados! ¡Debo comer más! ¡Debo comer más! Pero espera. Después de esa actuación nunca me dejaría vivir. Debo virrar una, solo una. Y entonces la dejaré para siempre. No creí que fuera posible. Pero supongo que a algunas personas no les gustan las cangreburguers. ¡Vapes, Vapes! Sí, Calamardo. Necesito una cangreburguer suprema tricla en pan de algas... ...con pepinillos de mar extra y... ¡Chicharrada! ¡Enseguida sale! Escucho, Calamardo. Quiero disculparme por lo de antes. Yo solo trataba de hacerte feliz. Bueno, supongo que muy dentro de mí estaban tratando de hacerme feliz. Pero ahora aprendí que hay espacio para toda clase de personas en este viejo y loco sea lo nuestro. Y que a todos no tienen que gustarle las mismas cosas. ¡No te vayas! Aunque desacuerdo fuertemente con tu decisión, la acepto. ¿Sabes? No preparo una como esta a menudo. Quiero ver la expresión de su cara cuando le dé el primer mordisco. ¡Cangreburguer suprema triple! ¡Cangreburguer suprema triple! ¿Alguien ordenó una cangreburguer suprema triple? Debió marcharse. Pues, ¿por qué no solo la dejas aquí en caso de que vuelva, eh? ¡No, una can...